¡Vaya, vaya, vamos a ver! ¡Se llama Dos Botellas de Mezcalde y Zer! Cuando me dejara, como te agradecería Que pusiera en mi tumba Con Botellas de Mezcalde Porque sé que de morir me de una cruda Se me envía y se me envía ¡Vaya, vaya, vamos a ver! Oye, canta bien bonito, bien bonito, bien bonito que canta Canta mejor que nosotros, superiores Toda la noche, cuando agarro la botella Yo termino dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abraza así Y me abraza así Pues si fuera cosa cierta Que ahora te amo y no es verdad ¡La cantamos todos! ¡Ven! 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 No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y me pongo a platicar. Agato, señor, que me abrazas y me agrietas, cual si fuera cosa cierta, que ahora te hago y no es verdad. En cuanto a ti duero de mis locos pensamientos, de que hacen los sufrimientos, porque te busco en tu estado, de mis ojos empiezan a tocar el llanto, porque yo te quiero, mira la puerta de mi lado.